Hola que tal amigos de Fútbol Manía, bien nosotros nos encontramos acá en el aeropuerto internacional y en este momento acaba de llegar el profe Godoy. Bueno profe, un partido importante que se le viene hoy, bueno, el jueves en Chile. Hola, buena noche. Sí, un partido muy importante para nosotros. Creo que nos jugamos el semestre el día jueves. Llegamos con un estado de ánimo muy alto, después de realizar buenos partidos como local visitante. Pero sabemos que entramos en modo Copa y la Copa Libertadores es otro campeonato. Usted lo dijo, motiva mucho también estar invicto, ¿no? Seguir sumando puntos acá en la Liga Boliviana y bueno, la Copa Libertadores es muy diferente. Totalmente. Sabíamos que para llegar bien a la Copa teníamos que hacer bien las cosas en casa. Lo hemos demostrado en dos partidos, nueve goles, con intensidad muy buena. Pero somos autocríticos, también sabíamos que tenemos que algunas cosas trabajar y mejorarlo. Pero creo que llegamos en un momento muy motivante en todo lo que hicimos. Pero también entendemos que jugamos con el campeón chileno. Sabemos que Mañate es un gran rival. Lo vemos de esa manera, lo respetamos y vamos con la intención de hacer un gran papel. Profe, además de tener a los delanteros que está acostumbrado a tener en la Liga, tiene Jairo Jan y a Boni. ¿Cómo va a armar ese rompecabezas que tiene un poderío ofensivo importante por el Overrady? Sí, Overrady se va creciendo día a día. Con la llegada de Boni, lógicamente, nos potencia bastante. Es un gran jugador, es una gran persona que desde que llegó se ha adaptado a nosotros. Realmente tiene una condición terriblemente jugó a alto nivel, no hay que descubrirlo mucho. Pero sorprendido por la debilidad que tuvo con nosotros. Así que trataremos de hacer un equipo fuerte, agresivo, intenso y poder traer puntos importantes de Chile. Después de 38 años que clasifica Magallanes a su segunda participación de Copa Libertadores, ¿qué sabe del rival? ¿Sabe cómo salió el jugador a presionar o algo así? Sí, lógicamente. Magallanes es un equipo con poca historia, pero con grandes jugadores. La mayoría de los jugadores han pasado por selección chilena, grande equipo en Chile. Algunos han pasado en Europa. Creo que es un gran rival, un rival que seguramente nos ha gustado enfrentarlo porque a Overrady le gustan los retos. Es un partido, es un partido. Nosotros vamos con la intención de dejar lo más alto posible al país, a una ciudad que es luchadora como el alto. Nos caracterizamos con ellos por lo que hace mucho esfuerzo en la vida, en el día a día. Nosotros estamos más enfocados nosotros que en ellos. Desde que asumimos nuevamente el profe Godoy a Overrady, cambió mucho el plantel, también cambió los muchachos. ¿Cuál es la motivación que usted le da, profe? Y el día a día es lindo, es un desafío muy grande para nosotros. Lo dijiste vos, este es el Overrady distinto de los últimos dos años. Este es el Overrady más lleno de juventud, perdón, lleno de juventud. Y bueno, tenemos que tratar de hacer nuestra historia con la institución. Creo que estamos en buen camino, pero sabemos que el día juega va a ser un día muy importante. Queremos llegar bien, queremos estar bien, concentrados, atentos, porque la Copa se juega a otro nivel. Usted conoce a este equipo de memoria, ¿no? Desde el ascenso, ahora está con Copa Libertadores con el equipo. ¿Cómo le da la ansiedad de los jugadores en esa participación en Copa Libertadores? De conocer, conocer mañana no. Creo que ellos tienen información de nosotros, nosotros de ellos, como tiene que ser. Creo que es un partido intenso, di y vuelta. La motivación grande, representar a tu país, representar a una ciudad, la motivación tiene que motivarte. Creo que el plantel del primer día de trabajo han entendido así, han trabajado bastante. Y tienen muchas ganas de demostrarlo, lógicamente tenemos que demostrarlo en cancha. Motiva mucho, ¿no?, que esté la hinchada también en todos los partidos del Overrady, apoyando de aquí a la distancia también, profe. Porque un equipo alteño, como usted lo dice, saca, siempre está peleando los primeros lugares acá en la Liga Boliviana. Y bueno, la Copa Libertadores de América no es una excepción. Totalmente, nosotros estamos felices con la hinchada que tenemos. Nuestra hinchada siempre nos empuja a ser mejor. Lo vamos a tratar de representar de la mejor manera posible. Ellos son gente luchadora, gente que trabajan todo día. Nosotros somos ellos, lo vamos a representar bien. Creo que llegamos muy bien, un estado de ánimo muy alto. Pero esto es fútbol, muchachos. Esto es fútbol y hay que ir uno paso a paso, tratar que la llave esté abierta para la vuelta a casa. Pero lo primero, lo primero, ir allá, jugar un partido inteligente, agresivo, intenso, y tratar de traer el punto importante para la vuelta. El mensaje de apoyo que le puede decir a la gente del alto en el partido de vuelta y que no pudo viajar con ustedes por circunstancias distintas, ¿qué le diría también? No, que nos apoye de casa, que nos apoye, que nos siga apoyando, que esto es fútbol. Que estén tranquilos, que nosotros trabajamos bastante para representarlo de la mejor manera posible. Sabemos que la Copa Libertadores es el campeonato más duro del continente y por qué no del mundo. Entonces, que estén tranquilos, que nosotros vamos a dar todo por ellos. Y sí, en la vuelta ya queremos que esté vestido el sile de la banda. Profesor, está entrenando en Ubarina, hoy cerró prácticas en el Siles, aquí en Bolivia. ¿Cómo va viendo el equipo? ¿Ya tiene algo más o menos la alineación en la cabeza o lo va a terminar de definir en Chile? El equipo está, hay mucha competencia, eso es importante, el día a día competir es importante. Nadie está relajado, todos quieren jugar, todos quieren competir. Se ha vuelto un grupo muy sano, hay gente que nos ayuda bastante con experiencia, hay mucha juventud que tiene ganas de consagrarse. El equipo está definido, seguramente en Chile lo vamos a definir. Como usted lo dijo, en Chile va a definir, hay jugadores nuevos que recién van a debutar también en una Copa Internacional. Bueno, motiva mucho que el profe esté, que tenga esa confianza también con ellos. Totalmente, la gente que está en la etapa de la Copa Libertadores, dijimos que estén tranquilos, que sigan trabajando, que va a llegar su momento. Y si el momento llega y están preparados, seguramente lo vamos a disfrutar mucho. ¿Están preparados para el momento o en el momento? Ambos, momento y para el momento. ¿Por qué? Porque la Copa Libertadores son segundos, son segundos, lo puede perder en una pelota parada, lo puede ganar en una pelota parada, entonces la Copa Libertadores te regala esa concentración de atención. Así que a la gente, a los chicos que saben que si le toca competir, seguramente lo van a hacer de la mejor manera posible. ¿Y errores que le costó acá a Nacional Potosí? Sí, sí, pero yo no estoy para hablar de Nacional Potosí. Nos representaban ellos nosotros, nos pusimos también títulos con ellos, le hemos apoyado a los colegas. Pero eso fue una rama para nosotros, así que estamos concentrados para el día jueves. Muchas gracias, profe, pues tenemos un buen viaje. A ustedes, gracias. Bien, ahí lo vemos, ya acaba de llegar también Superche en este momento, allá por amigos de Fútbol Manía. Ya llega nuestro colega acá, ya está el profe Pablo Godoy, el primero en llegar acá al Aeropuerto Internacional del Alto. Volvemos nosotros en instantes ya para la llegada de demás jugadores y ver, ven la opinión, qué están pensando ya en este debut el día jueves en la Copa Libertadores 2023.